Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Después de un mes y pico, casi, ha pasado el Lobbyar Madrid y todo. Bueno, primero de todo, me voy a presentar. Yo me llamo Estefanía, me podéis encontrar en Instagram como grillanas, con tres L's, y en, bueno, siempre lo digo, pero qué pesada que soy. Raverly con grillanas también, 87. Lo único que podéis encontrar son cosas que me gustan y pocas cosas más. Bueno, a ver, ha pasado, han pasado las navidades, ha pasado todo el mes de enero, ha pasado el... Espera, que esto creo que se me mueve... El Lobbyar Madrid, vacaciones, he tenido una semana... Y nada, bueno, a ver qué deciros. Antes de todo, muchas gracias por seguirme, por estar aquí, pues, cada día... Bueno, cada día que supo volverme. Y que estoy muy agradecida, y muy contenta, y muy bueno... Todas las que venís de nuevas, pues, bienvenida. Y las que seguís viniendo a visitarme, pues... Hola, muchas gracias. También en mi presentación no he dicho que soy una chica de Barcelona, de un pueblo de Barcelona, pues sí, vivo por aquí. Y bueno, retomo, han pasado, pues, muchas cosas. Las navidades, sobre todo. Bueno, a ver, no he grabado antes porque entre fines de semana trabajando, estrés, reyes, compras, más estrés... Nada. Luego, he tenido una... He tenido, o estoy teniendo, una etapa un poquito floja de tejer. La verdad. Yo creo que en el último podcast ya también lo dije. El gato ya se dispone a venir. Ay, pero ¿por qué siempre tiene que hacerme la puñequita? Ven aquí, ven, Astro. Ven aquí. A ver, hijo mío. A ver si teniéndolo aquí se vea quieto porque está espitosillo el tío. Aquí, ¿se va a quedar aquí? Venga, este es Astro. Hola. Creo que en el último podcast ya dije ya que no estaba muy tejeril, creo. Y la cosa ha continuado igual. No muy tejeril. Ah, bueno, claro, ha pasado a la custom party también. Madre mía. Bueno, os aviso. No hay mucho tejido por enseñar. ¿Hay algo empezado? No sé. ¿Algo que enseñé la última vez y que he terminado? No. Creo que ninguna de las cosas. Cero. ¿Algo que he empezado y que he terminado? Sí. Una. Y bueno, entre medias pues he vuelto, volví a teñir. Y... Y no sé. Tengo aquí la presentación porque es que es como me voy siempre por los cerros de abuela. Y ha pasado eso en los días en Madrid. Y ahora, después de casi una semana... Sí. Pues... De haber ido, pues... Me hubiera gustado haber grabado antes. A ver, Astro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno... Ahora... Me hubiera gustado grabar antes para poder avisar ya del todo. Porque ya por Instagram ya dije que al final iba a ir. Que los Reyes Magos se portaron muy bien. Al final me ayudaron a poder ir. Pero claro... Me atropella el tiempo. Me atropella el tiempo. No me di cuenta de las semanas y cuando me di cuenta se me han comido. O sea que... Últimamente estoy muy en este plan. Pero bueno. Eh... También aviso que si estoy muy dispersa es que tampoco... Tengo aquí... Me hice hace unos días la guía. De lo que quería hablar más o menos en el podcast. Pero... Me estoy yendo por los cerros de uva. Ya lo sabéis. Yo... No está muy preparado esto. Que digamos. Eh... Bueno. A ver. De aquí para ahora. O sea... No es que se van a grinchas las navidades. Pero... Agradezco que... Bueno. Grinch. Un poco sí. Grinch. Eh... Agradezco que se hayan terminado ya. Porque el trabajo... Ha sido tela. No me ha dejado energía para nada. Creo. Por eso creo que... Poco he querido tejer ya. Y quería estar relajada. Eh... Bueno. Eh... Mi propósito de este año fue volver a ponerme a full con las clases de coreano. Bueno. Clases yo. Autónoma. Yo sola. De mirar por varios sitios. Ponerme a hacer. Porque... Es verdad que... Hubo un tiempo que paré bastante. Ya no me puse a estudiar. Y... No. No puede ser. No puede ser. Cuando volví a mirar... Eh... Un poco lo que había... Bueno. Estudiado y aprendido. Y dije... Mmm... Hay cosas que no recuerdo. Y no puede ser. Así que estoy otra vez en ello. Tengo que volver a organizarme un poco mejor. Con la cosa. Y de hoy esta tía que está más loca que el pigio aquí con el coreano. Pero bueno. No sé si... Bueno. Las que ya me habéis visto algunos vídeos para atrás. Tengo familia en Corea. Bueno. Mi hermana. Está en Corea. Y... Bueno. Soy tía. Tengo una sobrinita. Que es... Como digo yo. Ibero-coreana. Mezcla. Y chapurrea. Hace coreañol. Que te cagas. Bueno. Cada vez se paran un poquito más los dos idiomas. Pero bueno. A ver. Están viviendo allí. Para la guardería. Le hablan todos los días coreanos. La única que escucha español es mi hermana. Y yo. Cuando hacemos videollamadas. Y... Bueno. A ver. Ya va progresando adecuadamente con los dos idiomas. Pero es verdad que... Bueno. Uno predomina más. Que es el coreano. Y... Bueno. Y hay veces que... Habla. Mezcla. Y digo. Que ha dicho. Y bueno. Y que también me resultaba curioso aprender el idioma. Porque claro. Es algo completamente diferente y nuevo. Para mí. No es como el inglés. El típico del colegio. Que caía hasta el moño. Ya sé que tengo que aprender. Aprendernos. Repasar y mejorar el inglés. Pero... Yo creo que acabé hasta el moño. Todos estos años que... No sé. Que lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Porque es importante. Es muy importante. Pero no sé. Me pareció curioso. Y más si... Una vez haber ido allí. De visita. Pues... Volví con muchas ganas de... De ponerme a ello. Aprender este idioma. Y como... Evidentemente. Voy a ir más de una vez. En toda esta vida. Que... Este año no. Este año estoy esperando a ver si mi hermana puede venir. La pobre. Que se fue. Antes de la pandemia. Se fue. Y no ha vuelto. No ha vuelto. No ha venido otra vez. O sea. No ha venido. A España aún. O sea. Nadie de aquí conocemos a... Bueno. Conocen a Yuna. Ni al churri de... Ni al marido de mi hermana. Y mi hermana aquí hace pues... Van para... Cinco años ya. Que no... Que no ha venido. A España. Y entonces su intención es... A ver si a finales de verano. Pudiera venir. Yo. Me gustaría. Mucho. Pero si no. Igualmente. Mi intención es en el 2025. Eh... Intención. Porque luego de aquí. A lo que se dice. Después pasan muchas cosas. Es volver. De visita. Que tengo que... Ahorrar. Ja 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 ja. Ya tengo algo estipulado en mi cabeza. Como va a ser el ahorramiento. Pero... De momento este mes. Yo. Me había apartado. Y ya no ha podido ser. La inflación. Eh. Que nos afecta a todo el mundo. Por igual. Pues ahí está la cosa. Y los pagos de cada uno en su casa. Ya lo sabéis. Aquí. Marojereando. Entonces. Mi intención es. Volver el día. Eh. El año que viene. Y entonces. Pues nada. Me. Me quiero poner esa meta. Y meta como. Oye. Poder llegar allí. Defenderme más o menos. Chapurreando. Vamos. Porque no. No va a ser. Nivel. Jol. Que te cagas en la muerte. Pero al menos sorprender. Al más de uno. Y cuando vea a mi cuñado. Pues. Poder hablar un poco con él. Un poquito. Y se me va a quedar estupefato. Por lo que dirá. Que ya le está diciendo. Mira a tu hermana. Eh. Aprendiendo. Y tú ahí estás. Ahí. Y no te pones. Es que mi hermana. Eh. Tamara. Te voy a dar sí. Fuerte. Pero a ver. Que sabe un montón ella. O sea. Me corrige muchas veces. Cuando estamos haciendo videollamadas. Y. Y digo. Venga. Toma. Vamos a hacer un poquito. Tal. Y. Y sí. Sabe cosas. Pero tiene que mejorar. La jodida. Eh. Que me tiene que acabar enseñando a mi más. Y. Nada. Ese es como propósito. De. De este año nuevo. Propósito. También. De año nuevo. Pues. Bueno. Propósito. No. Más de nada. Más que nada. No sé. Me gustaría. Me gustaría. Lo que. Tengo de puta idea. Al final. Perdón. Las palabrotas. Perdón. Eh. Esto lo digo así. Sin pensar. Pero. Hacer como. Hacer un patrón. Sencillo. Había pensado. Yo hice un chal. Hace un tiempo. Inventado. Total. Es muy sencillo. No tiene mucho misterio. Pero tipo. Como regalo. ¿No? Como un chal. Un patróncillo. Así. Como regalo. Para vosotros. Y vosotras. Por seguirme. Por estar aquí. Pero. No sé. Ni cuándo. Ni cómo. Ni en qué momento. Será. Serán. Yo. Quiero. Hacerlo. Durante. Pensar. Hacerlo. Durante el año. Así que. Ahí está. Y luego. También. Llevo. Últimamente. Pensando. Esto. Sería más bien. Como dejarlo. Para el final. De proyectos futuros. Pero bueno. Tengo. Pensado. También. De. Hace. Este. Verano. Pasado. Que yo. Tengo. Unas. Esta semana. Me está rondando. Otra vez. Por la cabeza. No sé. Por qué será. Supongo. Que como he visto. Los almendros. Ya en flor. Y ya. Estamos en febrero. Y parece primavera. Por aquí. Por Barcelona. No sé. Me viene pensando. Vengo pensando. En eso. Porque luego. Qué pasa. Que me pilla el toro. Llega un buen tiempo. Ya no te apetece. Tanto tejer. Aunque sea. Esa calidad. Es fresquita. Me gusta mucho. Ya hice un top. En su día. Una vez. También. Inventado. Y me gustaría hacerlo. Porque. Me lo imagino. Y. Puede quedar. Muy guapo. Son dos colores. Que tengo. Mezclando. Y. Una parte de adelante. Los dos frontales. De un color. A lo mejor. El bolsillo. De otro color. La parte de atrás. No sé. O la manga. Una manga de cada color. A ver. Inventos. Y. Nada. Bueno. Yo quería. Tenía pensado. ¿No? De empezar a explicar. Pues. Proyectos terminados. Y todo esto. Y a final del. Del podcast. Pues. Después de. Proyectos futuros. Enseño. Bueno. Explicar un poco. Como me fue el domingo. Que solamente. Pude ir. Solamente el domingo. A los viernes. Y ya está. Ese sería mi podcast. Más o menos. Eh. El epílogo. Más o menos. Y nada. Eh. Bueno. También había pensado. De explicaros. Porque. Tuve vacaciones. He tenido vacaciones. Una semana. Menos mal. De descanso. Que me ha venido muy bien. Me ha relajado muy bien. He podido retomar. Eh. La. La dinámica. La del estudio. Que estaba diciendo antes. Del coreano. Y. Y. También he hecho varias cosas. Que quería ver. Que tenía pensado. Que quería hacer. Hace bastante tiempo. Y una idea. De irme a Barcelona. Pasar el día entero a Barcelona. Sola. Yo. Soy muy. Venga. Independiente. Me voy. Sola a Barcelona. Y. Ir. A todos aquellos sitios. Que yo. Me gustaría ir. Hasta me hizo una lista. Y todo. Y en uno de ellos. Era una librería. Eh. Lo digo por la gente. Que a lo mejor venga a Barcelona. O que viváis por aquí. Y os guste en todo este tema. Lo que es la papelería. Asiática. Vamos a poder. Porque. Es una papelería. Que es lo que se llama. Eh. Etimo. No. Etimo no. Es lo de las. Eh. Ah. Ves. Ya se me olvidan cosas. Lo pondré por aquí apuntado. Porque ahora mismo. Soy una caca. Como una casa. No me acuerdo. Como se llamaba la tienda. Que está cerca de la plaga de Provenza. De. Pero que reglas catalanes. Para que viváis de aquí. Porque los de fuera no os vayáis a cuncar. Tiene página web. Ah. Qué mala. Qué mal rollo. Me. No poder deciros ahora el nombre. Pero bueno. Igualmente. Si es que Estefanía. La vas a poner aquí. Y ya está. Ya la estarán viendo. Tiene página web. Y es una papelería. Que tiene papelería. Sobre todo. Vi mucha papelería de Japón. Tienen algo de Corea. Algo también de China. Y China. De China no creo que había tanto. Pero sobre todo. De Japón había mucho. Y también. Y bueno. Y coreano también. Y a mí me hacía ilusión. Porque era como. Venga. Voy a ir a Barcelona. Porque. Parece una tontería. Pero. Es como que. No. Porque la friki esta. Que va a buscar cosas coreanas. No. Es porque. El hacer estas cosas. Aparte. Que me gusta. Me gusta. Y me está gustando cada vez más. La cultura coreana. Y estoy estudiando el idioma. Y todo. Y he estado por ahí. Es porque. Creo. O siento. Que me acercan un poco más. A. A mi hermana. A mi sobrina. A mi cuñado. Ya que estamos. Me acercan. Es como que. Me acercan un poco más. A eso. Y. No sé. Supongo que. El afán. De que. Los he hecho de menos. Y es como que. Buscar cosas. De Corea. Cerca de mi. Cerca de mi. Es como que. Me gusta. Porque me hacen sentir. Más cerca. De. Más cerca. Más cerca de este país. Y de ellos. Y no sé. Suena una tontería. Pero. No sé. Me gusta. Y. Me gusta. Y. Es como que. Eso. Me hace sentir. Más cerca. De cuando. Estuve allí. De ver. Tiendas parecidas allí. Pues. Es como si estuviese allí. Con él. No sé. Aquí sentimental. Pero. No sé. Es lo que me pasa. Y entonces. Decidí. Eh. Eh. Aparte de que. Quisí ir también a un museo. Que también. Os explicaré un poco. Eh. Dieciséis minutos. Este poco. Va a ser largo. Por lo que veo. Eh. Me estoy rayando mucho. Mmm. Uy. Pues. Bueno. Me hice como una ruta. De. De sitios y lugares. Que quería ver. Y uno era. Era. La tienda esta. Y me compré. Esta agenda. De este año. Que me hizo un montón de gracia. Con los perritos. Aquí detrás. En la página web también. Lo tenéis. Lo tenéis. Se podéis chafarrear. Y me. Me la compré. Me hizo mucha gracia. Porque los días. Y todo. Bueno. Todo está en coreano. Los días. Toda la. La estética de allí. Pues. No sé. Me. 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 Encarándola. Sobre. El estudio. Para el estudio. Porque tengo una agenda. Que también por reyes. La tengo por ahí. Y. Pero la encaro más. Tipa lo del tejer. ¿No? Pero bueno. Al final. Acabe creo que. Usando más esta seguramente. Pero bueno. Y estaba pensando. Pues. Encararlo. Por ejemplo. Y que he hecho. Pues. Hoy he estudiado. Pues. Apuntármelo. Y que he estudiado. O que vocabulario. o que recuerdo apuntarme cosas aquí y bueno es como más y luego también decorarla porque es muy sosa es graciosa porque tiene ay donde está esto que es también tiene como objetivos páginas para marcarte objetivos que tú quieras hacer de apuntar oye pues he hecho esto es muy sencillo pero mira que bonito esta estética así no sé me gusta 20 minutos y no he enseñado nada de lana que raro ves esto por ejemplo 100 días bueno esto de los 100 días yo creo que es más por lo de las parejas o que esto es el ciclo lunar aquí tienes como supongo que también sería para porque allí las parejas no cuentan el cumple mes cumple 100 días cumple 200 no no sé cuántos así es como por días ¿no? digamos tantos días juntos yo creo que también más por eso y no sé tiene varias cosas también es como un poquito de web web plan inglés que se le dice tiene un poquito de eso y la recomiendo la verdad la tienda es de una chica que trae muchas cosas de por ahí y si os gustan estas cosas guay y también podéis encontrar a ver el precio evidentemente no va a ser el mismo que cuando vas a ir país porque con las pegatinas me pasó que estas son japonesas que las compré pensando en ir recolando la agenda y no si es que incluso aquí ya te lo ya te da hasta la idea ¿ves? no sé pega ese abrazo te van a pero bueno mira chuminadas varias y luego también una de las bueno fui aquí y luego me fui a un museo que se llama el museo de lo prohibido o el museo de lo prohibido y va sobre obras de arte ¿eh? que me interese ya estoy aquí otra vez este rato ven aquí que me va a tirar la cosa va sobre obras bueno ya lo dice el título es una colección permanente ¿eh? podéis ir no a ver dónde está en Barcelona aquí tendrá la dirección Carré Diputación 250 está está muy bien la verdad porque va sobre es curioso porque va sobre obras prohibidas censuradas que han censurado a lo largo de este tiempo estos últimos tiempos que son obras contemporáneas y que en ciertos países a lo mejor han sido censuradas por de más mostrar lo que sé hay uno que es un Cristo que está pintado como si fuera el el de McDonald's y este lo fueron a bueno en teoría iba a estar expuesto en Israel y al final lo tuvieron que quitar o sea censurado porque hubo mucha polémica entonces son obras que han resultado polémicas a lo largo del tiempo incluso había una no sé ahora cuál era que fue censurada del Manac del Museo de Arte Nacional Catalán y me resultó muy curioso porque aquí en verdad tenemos otra mentalidad y otras cosas y que censuren esto incluso te explican la historia al lado de por qué se censuró esa obra y incluso en esa obra lo que pasó que el el director hasta tuvo que lo diré omitir no dimitir madre mía y todo dices tú ¿por qué estas cosas? y también hay una obra coreana que es un tributo a las a las esclaves sexuales en la guerra de Corea con Japón que bueno los los guerreros coreanos hay los guerreros japoneses los militares japoneses las secuestraban y les decían pues las tenían pues para prostituir desahogo sexual las pobres engañadas de que iban a estudiar hay que iban a trabajar a Japón y iban a tener dinero y tal incluso ahí mismo en Corea y las fueron engañadas y y bueno incluso esta obra ha sido censurada fue censurada en su día y dices tú joder qué fuerte ¿no? bueno os invito que vayáis porque es muy es muy curioso de ver hay cosas que dices tú joder que te impactan y todo y os lo aconsejo no es cara la entrada la verdad lo ves en pues estás en una hora hora y media el tiempo que te quieras estar allí puedes hacer fotografías sin cámara o sea que o sea sin flash pregunté y todo y no sé es curioso al museo al museo de lo prohibido museo de lo prohibido que me hace gracia ¿eh? que eso quiere decir que van también que pesada que soy que van también coreano y luego había otra otra cosa otro punto a otro mira aquí lo tengo apuntado lo de la papelería entropía paper 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 store en arribado 127 que tonta bueno cerca del museo hay una librería que es una o sea yo cuando me puse a buscar libros para aprender coreano lo busqué por internet y me salió esta librería o sea cuando vas a esa librería o sea si te digo que lo tienen todo es que lo tienen todo o sea todo pero todo de todo mundial y libros no convencionales tipo en casa del libro o FNAC que no te los encontrarás porque son como yo voy a poner que hay más como comerciales esas casas pues esta no o sea son libros que de todo el mundo o sea encuentras de todo de todos los idiomas librería infantil de también de todos los idiomas los que quieras literatura de todos los puntos de todos los puntos del mundo los vas a encontrar ahí o sea yo entré y encima es enorme esa librería o sea madre mía o sea tela y en una de y bueno me miré los libros de la frente coreana pero dije no espérate acábate lo que tienes que tengo aquí y ya luego vas y te compras otro más porque no puede ser pero sí que había un libro que me aconsejó me aconsejó mi prima y algo había escuchado también que Nati Nitz también me habló un poco de él que también se lo compró pero me parece que me dijo que no lo terminó terminatelo porque yo lo he empezado no hace mucho cuando fui a Madrid en el tren me lo fui leyendo y es este es una autora coreana aquí no se ve ahí no se ve bien se ve Kim Ji-yeon nacida en 1982 y va sobre bueno la vida femenina la vida femenina vamos a decir de de estas chicas no sé es que creo que son más de una chica si quieres yo sí que me casaré bueno sobre las tradiciones del machismo un poquito de cómo se ha ido viviendo ahí las mujeres cómo ha ido un poquito cambiando y que aún así hoy en día digas tú ala tío vale que son culturas muy diferentes de allí a aquí pero y que aún así son cosas que aquí también pasan y tú pero esto cómo puede pasar cómo es esto y es curioso a ver no te puedo explicar mucho más porque llevo poco del libro y tampoco quiero desvelar nada pero bueno que es un libro que la verdad que es de los más vendidos narrativa internacional bueno de los más vendidos y ahora también ha sacado otra otro y también me lo quiero leer pero bueno de momento no desvelo más os también supongo que me lo dejaré en abajo escrito por quien quiera chafardear sobre este libro pero bueno es curioso y nada y ese día pues fui ahí fui al museo me fui solita a comer me fui caminando a la ciudad de ella fui a ver el nuevo bueno no es media hora y no he enseñado nada de lo que he hecho cómo me enrollo lo siento esta vez no es tanto de tejido un día tenía que pasar bueno fui allí que hace mucho tiempo que no iba sí que he ido pero al zoo fui al zoo pero no fui a a ver el parque hacía muchos años que no iba de camino vi bueno una tienda una tienda también seúl store creo que se llamaba también típica coreana cuando me entré dije que bonita parece que estoy allí me hizo mucha ilusión me tuve que comprar una chumina libretita pero os digo ya que bueno esta libretita no os digo el precio de la guapa y ahí en la ciudadela han abierto es que yo fui pensando en un museo que también estaba hace años cerrado y lo van a no sé si ya estaba abierto porque yo no vi entrada o no vi por donde no estaba muy claro eso que se llaman museos de ciencias naturales de amarturei o amarturei no sé qué que yo no quería haber entrado pero no entré creo que no estaba abierto y luego al lado sí que estaba abierto el nuevo invernadero que lo han restaurado y no sé cuántos tendrán más de cien años bueno lo que tiene el parque y estaba cerrado y lo han renovado porque quien quiera ir que vaya que es a ver no es un que pedazo de invernadero pero bueno es curioso ir a ver y que más que más que más también pasé por una tienda de comida pero es que todo Corea y Barcelona vamos a ponerle al final ya me fui a una tienda antes de irme ya para casa reventada que acabé me pateé toda Barcelona me faltó comer en un coreano pero mira no fue el caso y fui a una tienda de un supermercado coreano y también encontré una cosa que hace tiempo que hay unos saquetos de tofu frito que se rellenan que eso cuando fui allí me encantó tanto que dije y no lo encontraba y lo encontré y dije pues ya está para sacar compré también ramen y para casa y ese fue mi día y otro día también fue que hace tiempo que quería ir a la playa a tejer y también lo hice lo hice que por Instagram ya colgué una foto y es recomendable lo recomiendo no sé me gustó me gustó y lo quiero volver a repetir y ahora después de media hora que ya me habéis dejado de ver ya no lo sé si os resulta interesante todo esto madre mía va a ser largo entonces este podcast os hablé de que os contaría un poquito más lo que es mi experiencia de teñir sobre las tintadas uy yo había puesto esto en modo avión a ver y me ha sonado bueno da igual y bueno a ver no estaba preparada tampoco bien pero os lo quiero enseñar lo que teñí porque dije que yo vi unas madejas por internet que me gustaron mucho que tenían tepita que era tipo así con esta de bucle la bucle esta como se llame que la encontré en ovillos.com y la turas LM calidad piscis la madejé estas vacaciones madejé 3 oveja 100% la hice madeja pero solo teñí dos por si acaso porque no me cabían tampoco más en la olla y el resultado fue tal que así en las fotos que hice se veían súper el color mucho más vibrante supongo que también con el fondo en el que estaba en el césped con el verde se veía mucho más aparte esta luz no tampoco hay mucha y entonces corriendo que hice cuando se secó la quise humillar mi idea eran pepitas esto es realidad expectativa realidad eso fue fue lo mío y lo lo quise y quise tejer una muestrecilla que la dejaré porque claro esto hay que aprovecharlo es lo malo que parece hacer esto y así tal que así queda esto no porque esto es punto huevo y esto es punto derecho no sé al final esto es por detrás casi también por detrás como la ves aquí se ven unos colores más llamativos aquí no sé por qué no se ve tan bien bueno yo busqué por el interno al final más o menos había una técnica para hacer las puntitas que no era de usar una olla con agua ni mucho menos y sé que era con papel film tú ponías en remojo las madejas creo que un porcentaje un 60 gramos de por cada litro 60 gramos de vinagre blanco tú lo ponías en remojo lo escurrías ponías un film encima de un film plano lo ponías todo le echabas como las pintitas lo enrollabas esta opción y lo ponías unos minutos en el microondas lo sacabas lo ponías dos minutos y en esta que encontré me puse a buscar por internet porque dije claro esta lana no es para ponerlo en el microondas ni hacer inventos así raros y era la web también la pondré por aquí abajo en la descripción que encontré porque estaba muy bien porque había varios cuatro niveles para poder hacer tintura con speckles una es como speckles mucho speckles luego otra era como yo creo que más de esto difuminado clase mucho más difuminado y esto ya era como tipo en plan aguas a ver el gato que quiere hacer que está viendo otro bueno yo intenté hacer la primera opción y las dos primeras opciones eran como al vapor tú hacías el mismo proceso estirabas la madeja previo a haberla bañado con esta proporción que te he dicho de agua y vinagre blanco y entonces echabas los speckles el tinte así en seco por encima a ver astro tira por allá mira cuéntate aquí la silla si quieres venga aquí la silla el cabrón no va a querer vale yo hice la opción como haces al vapor pues nada coges una olla pones un poquito de agua si no tienes supongo que una espumidera o escorridera de esas metálicas o te daban la opción con papel film un poquito agujerearla y ponerla así como por encima de la olla y ponías las madejas ahí con la tapa y ahí tenía que estar te ponía una hora pero yo lo tuve cuarenta minutos quise estar mucho más porque ya fue bastante yo creo y esa era la opción y la cosa la opción que yo hice y me quedo pues así tan esparcido que yo creo que es porque aparte a lo mejor no escurrí bien la madeja porque contra más mojado más expandirá el color supongo esto como las acuarelas si está el papel más mojado y tú vas a pintar hace se esparce se expande pues yo creo que hizo ese efecto y segundo creo que puse demasiado mezcla demasiado tinte yo creo que si quería cosas más sutiles tendría que haber sido como como si cuando se ha sal un poquito y yo creo que me pasé echando demasiado pero bueno tampoco tinta más y ahora me preguntarás ¿con qué lo teñiste? bueno en el último podcast ya os enseñé que tenía que tenía estas estas pero ya no está en el tiger esto ya el tinte este que es como para hacerte las camisetas tan ceñidas y luego en amazon esto sí que estas sí que las recomiendo lo recomiendo mucho compré esto esta marca teinture design es francés esto y aquí también te lo pone como lo puedes hacer a mano a máquina bueno es para tener de todo ropa lo que quieras esta la recomiendo y también os enseño esto porque no sé ahora dónde está esto es como un fijador la marca esta Victoria voy a ya viene el gato a ver dónde vas Astro que os recomiendo bastante esta marca que los sobrecitos a ver voy a acabar con las manos son así tira para allá Astro venga pasa los sobrecitos son estos y estos ambos bueno sobre todo esta tiene una amplia gama de de color en la página web no sé si un sobre de estos son 5 euros o algo así pero es que esto te cunda la vida eterna mira yo he tenido he tenido varias cosas ya y aún tengo el primer sobrecito y tengo para hacer mucho más al tanto y mi ah mira no lo tengo aquí y mi idea era de querer yo hacer los speckers pero no me quiera gastar tanta pasta ni estar comprando aquí la vida eterna y recuerdo que en el milby nadie hace de bandanidades que ahora están en los centros comerciales había como esta tal cual esta cajita que venía con unos botecitos y unas cosas que aquí no lo he puesto la aprovechaba para poner otras cosas y al tiente te venía así como unos sobrecitos y venían muchos colores vi que había azul había verde que quería y dije bueno va por lo pillo pero el verde no me hubiera gustado un verde más manzana porque este verde es como más no sé aquí no se va no se habrá en qué punto como más tier más césped más oscuro más pino no sé pero bueno recomendarlo con esto no 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 te compres no te compres bueno a ver si quieres investigar y chapurrear y te da igual como te quede bueno a lo mejor pues si esto que es poquito parece que valía la cajita esta 10 euros o algo así y que te venían con cositas si quieres probar pues bueno cógete esto es que ya ves tú nada aquí profesional ni nada ni siquiera ya ves tú no te puedo ni especificar pero bueno por evaluarlo con esto por investigar que siempre es guay investigar y pero bueno es este el resultado y me dirá ¿para qué coño te has hecho esto? mi idea era tener 5 más dejados y hacerme un jersey pero claro una vez ya esto hecho y que me lo he lo he tejido y todo digo esto es muy gordo para hacerse un jersey alguien por ahí me dijo una chaqueta te puedes hacer sí podría ser una chaqueta pero se me ocurre más un chaleco lo que claro ahora ya no me merece tanto estas cosas porque no hace calor así que ya me dirás tú bueno quizá a lo mejor yo quise comprar este tipo este grosor porque quería hacer tal cual como la madeja que vi que es bulky pero si tú no quieres tanto grosor y quieres también que sea de este tipo creo que sí y no gastarte pasta en drops tiene esta de bucle que es que creo que es para aguja más para 4 porque está para el ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aguja aguja del 7 al 9 bueno si bulky super bulky o bulky lo que tú quieras es para aguja esto esto está tricotado bueno tejido con la del 8 ni para ti ni para mí ni 7 ni 9 8 y queda así tal que así a lo mejor quizá la del 9 para que quede más suelta bueno bueno que drops es una es una económica que podrías utilizar las madejas es un poco coñazo pero bueno hice un hice un un vídeo unos videocitos como más o menos el proceso de madejarlo no sé si lo pongo por aquí o no no creo no lo sé vamos a ver porque yo muchas cosas quiero hacer y mucho editar no soy últimamente pero sí y luego como para teñir bueno lo típico de la madeja que enseñé en el pasado vodka esa sí que no era con vapor esa sí que hice con normalmente pongo en una olla muy grande dos litros y medio de agua dos litros que me da para poner dos madejas y normalmente uso sal que pongo por ejemplo pongo que yo soy muy a ojo pongo dos litros y medio o así de sal de agua pues pongo un puñado bien gordo o sea dos o tres puñados bien gordos de sal o sea puñados cucharaditas cucharadas y me queda bien no sé y directamente ya no mojo la madeja la meto directamente en el agua esta ya de la olla ya que está no tiene que acabar en ebullición simplemente que salga un poco de vapor que se vea como calentita tú ponlo medio bajo medio bajo de temperatura de fuego más bien bajo cuando ya lo tienes ya ahí que se están impregnando el tinte y normalmente pues si quieres una base plana pues primero echarías la mezcla del tinte lo podías hacer en un vaso mezclarlo echarlo o echar un poquito para allá vas viendo es que yo no soy experta para decirte medidas mira 41 minutos madre mía pero bueno echarías la madeja adentro y entonces pues empezarías a poner a tirar ahí los speckers tal en verdad ves mejor como va a ir quedando la madeja con las puntitas porque claro ya se quedan ya se van quedando ya como no al momento pero hoy ya se queda ahí no sé esto encima en esta costaba bastante ver que se desvelaran los colores cuando echabas el tinte en seco en la madeja habían unos que sí que enseguida se veían pero no porque supongo que al tener este bucle no deslizaba el agua con el tinte tal como me enrollo para más dudas por favor dejadme en cajita o por instagram si queréis me preguntáis me dicen ya no entendía un encarajo de lo que me has dicho o en este punto no lo entiendo o por favor el próximo podcast te lo prepara mejor o la próxima vez que teña te lo prepara mejor lo enseña mejor y ya está pero también te voy a ir a derivar a otro a otro canal que la que que es este el de 30 y punto que hace mucho ha hecho un montón de tintadas ha hecho un montón de de vídeos explicando su sus formas sus como tener madeja y también te va a servir muy bien y es muy más a la chica yo te estoy explicando aquí en plan de forma aleatoria bueno aleatoria no a los libres verdrío más o menos de como yo me recuerdo como yo hice esto o sea que bueno puedes pillar algo pero lo siento no soy experta soy pues nada que me gustan hacer inventos y ya está si que es verdad que por ejemplo en el hilo que utilice aquí si que ves aquí si que se ve guapo y se ven cositas pero la diferencia pero a esto en fin creo que voy a dejar el temita de las tinturas si tiene más cosas y si contrapas información tenga o más cosas vaya haciendo pues ya os enseñaré os iré acotando y ya os dejo de chuminadas y llevamos tres cuartos de hora madre mía va a ser largo va a ser largo o no porque ya no tengo mucho más vale vamos a empezar por proyectos acabados y uno de los proyectos acabados y único son unos mitones las mitoplas de de Patricia de ay pego una vuelta y voy doy una vuelta perdón esto es mi espesa bueno no me hagáis caso soy soy una caca mi cabeza no está no está para para historias a ver qué tengo yo por aquí termino la vuelta y voy madre mía estoy yo fatal perdona perdóname Patricia perdona porque no estoy yo fina vale son estas se las quería ver mi hermana a ver con suerte antes de que se acabe el invierno y se las pueda poner aunque sea un día este año bueno este invierno si no voy para el que viene porque llevo ya tres meses diciendo que quiero mandarle un paquete y mira no le mando una mierda y son estas mitoplas porque se las vi a Itzy que se hizo una y dije yo venga más pues se las puedo hacer yo a mi hermana ves a mi me queda esto más largo porque se lo he hecho más un poquito de la medida esta es la talla 2 de mitoplas creo a mi me queda esto aquí me queda un poquito más tal clean son súper rápidas de hacer está muy bien explicado el patrón tiene bastantes imágenes hasta creo que hasta tiene vídeos y todo con el código QR que puedes acceder y está muy bien y la hice con Musa fingering y la recomiendo porque no había teniendo me las compré en el Barcelona Knicks este año pasado este no el pasado no mentira en el Loft y en Madrid pasado madre mía y aún no había hecho nada y dije pues mira lo puedo utilizar para esto y con una madeja de 50 gramos hasta me ha sobrado un poco o sea te da para hacer dos tranquilamente incluso hasta un poquito más grande que esto y y la verdad que por Instagram ya he dejado alguna foto quien quiera seguirme por ahí pues subo de tanto en tanto cuando me da venada fotos aún tengo cosas que he terminado y no he hecho fotos y no las he puesto pero bueno y la verdad que me moló un montón la idea porque cuando quieres hacer algo puedes hacer así y las manos sueltas que tiene frío en las puntas pues para adentro que te da y es curioso porque es como que empiezas haciendo empiezas por aquí hacer la punta esta luego montarías en el elástico este y ya sumarías pegarías esto aquí bueno tejerías juntos y luego también esto lo haces aparte luego lo incluyes no sé es guay es como que va de arriba para abajo que para mí mi idea no sé no sé por qué pensaba que era de abajo para arriba pero no la idea es a la inversa y está muy bien la verdad mola y se hace rápido y te picas haciéndolos o sea que y ahora mi idea era hacerme unos para mí un poco hasta carajo ya he dicho que ya mismo estamos en primavera en febrero pero mi idea me vino pensando en estas en estos dos colores que eso es la lana esta que me compré allí en Banul que ahora sé qué significa Banul que es aguja en coreano que guay que me la compré en la tienda de allí de Corea en Seúl y estas dos madejitas y se me estaba ocurriendo de hacer o hacerme por ejemplo el elástico este y esto del color este y lo que es el cuerpo de lila o sea hacelo bicolor que me volaría un montón pero ahora me ha venido a la cabeza que si me hago la puntera del color amarillo claro tú sueles coger cosas y se va a poner todo un barro o qué pero es que me mola así no sé mi idea de próximos mitones sería hacer esta combinación que más yo más color hincha y molaría y lo que te estaba diciendo de Musa es súper suave era súper suavecita define muy bien el punto no están no están bloqueados y no lo voy a hacer porque mañana voy a mandar la puñetera caja ya una puñetera y la llegará con suerte de aquí 10 días y con suerte la he nevado algún día más y se los puede poner porque ahí sí que hace frío y nieva todos los años así que nada con suerte se los puede probar y los recomiendo recomendadísimos la verdad y ya he visto que hasta incluso si quieres tú tienes una chispa más de imaginación hasta ponerle hacer aquí un bordadito unas florecitas o hacer lo que te he dicho hay gente que he visto que esto el elástico este de aquí no lo ha hecho simplemente lo ha hecho aquí en este lado ah no bueno cuando haces esto que lo haces así pues a lo mejor lo haces en un lado solo y entonces esto te queda liso si te gusta más y y también pero bueno tampoco no me disgusta que sea esto así está bien no sé a mi hermana tampoco le disgusta dice que le gustan pues adelante y esto es lo único que he terminado ¿en cuánto? ¿en cuánto hace que he terminado yo esto? lo último que terminé fue el cuello un cuello vale pues he terminado esto solo imagínate así que vamos a pasar a proyectos en proceso ya he avisado que los proyectos en proceso el jersey el churri pues se lo probé por fin se ha engordado no le le queda un poquito pegadito al cuerpo cosa que a mi ya me ha desmotivado un poco la cosa conseguí dije que conseguí darle montarla al final bueno el montaje que le hice guay lo voy a dejar así con la aguja esa misma que es una aguja un número menos pero bueno así tengo que hacer menos disminuciones los números los puntos al final que recogí guay también le queda bien para el brazo pero solo hice eso cuatro líneas y ahí se han quedado muertas de la pena y ya pues estamos viendo que al ver que no le queda tan ya bien se va a quedar otra vez como muchas de vosotras me habéis dado me habéis dado mucha muchos ánimos de que venga que lo vas a acabar que sí que este mes me río no lo siento por todas aquellas que me habéis dado ánimos pero soy una patata vale vamos a dejarlo ahí el muñeco también del Michi árbol no sé qué enseñé la última vez pero creo que no lo toqué le faltaban que le faltaban ya me faltaba hacer el gorro la colita bordarle los ojos y la nariz y los adornos vale pues ahí se quedó aunque no sea navidad es ya será para navidad el año que viene de este año que viene de este año bueno tengo que acabar pero bueno vamos a ponernos como consuelo que la sinvergüenza de mi hermana no ha cosido esas cosas creo no le faltaba poner los adornitos o sea que ahora puedo pillar a este paso cuántas cosas tengo sin empezar madre mía o sea sin acabar madre de dios qué más era lo que no terminé creo que me lo he apuntado qué más los calcetines estos caminantes pues ahí están ahí pues muerto de la pena aún tampoco empecé ah bueno esto ya sí que es empezar de nuevo proyectos futuros vale vamos a proyectos futuros ah no en proceso leche bueno los calcetines del billón estos del libro de 52 semana de calcetines de 9 han sido ejecutados se han ejecutado adecuadamente no no vamos a decirlo en la bolsa no hay bueno a ver intención han habido muchas muchas intenciones empecé a hacer haciendo uno pero dije para no dejarlo aparcado empieza la otra puntera los pones juntos y hazlos juntos vale por aquí o sea lo hice lo hice llega a este punto al punto de dejar los dos comenzados aquí las dos punteras pero cuando empecé a llegar a lo de la trencita esta vale pues una un pie va a la como las trencitas estas para un lado y en el otro pie va para el otro entonces son como diferentes formas de hacer la trencita vale pues yo no sé qué coño hice que me hice en la picha un lío o lo que tú quieras un lío que en el izquierdo era cuando yo me equivocaba no sé qué leche no 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 me salía la historia y dije mira Estefanía hazlo aparte separados uno y uno y vale lo único que llegué a hacer es hacerlos uno y uno separados vale pues eso es lo que tengo de esos calcetines eh sois la perra del averno ya lo digo lo he dicho un montón de veces en el grupo las pobres no sé si ya lo tiene casi terminado ya lo he terminado casi Anaín no sé Anaín los terminastes no lo sé y Sandra Sandra la pobre pobrecilla qué líos se han metido pues bueno yo que cuando llegué a los líos que se han metido ellas esto es lo que tengo solo con qué vamos a decir al menos con qué lo hice con la mamalana de ovejita B que es lana para calcetines y ha recomendado 20.000 veces en el último podcast ya lo hice pues eso es lo que tengo nos guardamos es que es que qué pasa que yo empecé con esto luego vi a a sí que sé que quería hacerse los mitones en las mitoplas esta luego yo dije le di vueltas al coco culo veo culo quiero empecé lo sí me lié con esto esto ya lo dejé me puse a poner a poner con esto ya me hice una picholilla dije vamos a dejarla ahí estoy descubriendo que no soy cuando me pongo me pongo en serio me gusta tejerlos pero no soy de mucho calcetín porque los que es que me vais a pegar una buena paliza pero los pocos calcetines que he hecho no me los pongo es que tiene algo es con lógica la lógica es que yo de lunes a sábado trabajo en una pescadería en el súper entonces claro yo me tengo que poner unas botas de pescadera y no me voy a poner estos calcetines para trabajar y tampoco voy a ir andando cambiándome ahora me voy a trabajar con esos calcetines me los quito me pongo ahora esto no entonces me pasa con eso con la ropa de diario hasta incluso con los chales que me dicen es que siempre te pones el mismo chal ¿vale? ¿por qué? porque es el chal de al estajo de ir al día a día de dejarlo hecho una mierda si quiero no me va a doler y los otros chales que voy haciendo son como de de fiesta ¿no? de salir de si voy un día a Barcelona pues me pongo ese chal así voy que pija que dado o si voy a una quedada o cualquier cosa pues me voy a poner el chal este que lo voy a lucir lo que sé voy a dar un paseo para la tarde me pongo el chal este pero para ir al trabajo me duele una taquilla que va a oler a pescado porque dejo ahí mi ropa después cuando termino la jornada pues no casa no me renta no me es que yo sobre todo cuando voy de tarde por la mañana apenas salgo saco al perro y muy a la vez salgo a hacer un recao pero no suelo salir entonces claro que la mayoría de tiempo estoy ahí en en chándal roñero o cuatro mierdas puestas así más más sucias vamos a decir porque vas al campo a sacar al perro y entonces solo me visto para ir al trabajo esa es mi lógica de por qué no me pongo los carpetines que hago que otros me diréis te los puedes poner pata por casa más calentitos sí pero no sé no me los pongo los de los catetes no los he estrenado los de los únicos que he estrenado son los de caminantes que hice con mondín que son sencillos claro como son sencillitos así básicos y me los puse para ir al Lofa en Madrid pero para no mucho más me los he puesto o sea que no puedo decir en verdad esta lana va bien para calcetines no se desgasta del todo pero bueno supongo que mi objetivo en verdad sería hacer calcetines más sencillos y ponérmelos monteros sin vergüenza bueno ahí está luego en proceso bueno custom party fue un custom party y me monté el painting rainbow de Wes Nits la vecina y me sacando con el perro esta lo tengo que me colé en un cal que se vergüenza en tu cal yo me colé hostia puta que pava ¿ves? cuando no pienso sueltan mi boca sueltan muchas cosas cuando no pienso este es bueno vamos a rememorar que es el que estoy haciendo del Wes que es del libro este de painting esto no se verá muy bien este y he tenido mucho relío porque no sabía si mi idea era poner muchos colorinchis luego cuando estaba pensando empecé metiendo dos colores y dije ah pues así haciéndolo solamente tricolor hubiera quedado guay a lo mejor me lo voy a poner más veces pero luego dije venga va prueba este color luego puse otro color y dije es que hay mucho agata roida de la prada no sé pensé en deshacerlo y hacerlo solo tricolor y al final pues no he dejado tanto rollo que has metido y has seguido haciendo agata roida de la prada porque en verdad estos chales son para hacerlos así agata roida de la prada también dije creo que mi idea no es hacer el chal tal cual entero es hacer la mitad de bloques vamos a hacer de rayas de repeticiones no sé la mitad y lo voy a hacer el borde porque no tengo tanta gana como para hacer eso y mi idea tricolor era esta solo entonces ir alternando estos dos o sea este siempre es el mismo de base ir alternando estos dos colores pero al final y fui metiendo y metiendo y metiendo es que ahora lo veo ahí y ahora lo veo demasiado tricolor no sé qué opináis va a ser demasiado y entonces así un poquito estirado tengo esto solo va bien para ver la tele y no pensar porque los reves derechos y aumentos alguno cuando toca por aquí a los lados y mucho más o sea que no tiene mucha complicación puede hacerlo cualquiera y nivel básico si quieres puedes bueno puedes con todo y esta es así estiradito lo que llevo que ahora me vendría ya por aquí el rosito hacer otra tira del base rosita y así no sé qué opináis demasiado demasiado batiburrillo me quedo con tricolor o me quedo a mejor con estos tres si es que no voy a no voy a deshacer me quedo con estos estos tres colores solo con estos dos colores vamos a romper la pana y hacemos venga al completo a lo mejor alguna vez ha acabado y estirado me mola mucho más todo esto me parece que ya lo expliqué en el podcast anterior que lana son porque como me lo explico yo aquí ya el podcast ya va para dos horas entonces aquí tenemos todo el batiburrillo hay lana de drop vamos a hacer un poquito rápido holzgar y la lana de base es recuerdo es la de la señorita de yarni me tengo aquí es de yarnitas la lana de base que es calcetín es para la de calcetines pone aquí shock single soft bueno no lo puedo meter es esto es que es de estas cosas que unas veces lo miro y me encanta y otra vez lo miro como ahora y me parece demasiado batiburrillo casi por detrás se ve mejor como la combinación de colores no no sé soy una desgracia humana lo sé pero claro ahora ponte tú a deshacer esto ¿sabes? porque para una vez que te has puesto y has empezado acabo cosas bueno es de ir de tranquis porque tengo que admitir seguro que estoy haciendo un ruido del carajo que estoy en monogamia total o sea monogamia porque como no estoy ahora como más metida en ponerme a estudiar cuando me voy a poner a tejer muy tarde me da sueño y a ver esto ya lo he enseñado he enseñado el charicito los calcetines las punteras o no y ahora voy a enseñar el pues lo que me está dando vida para tejer últimamente y si aquí lo llevo que me lo regaló y si no sé si esto lo enseño si lo enseño lo enseño es que estoy y enseño yo lo de los cuando diseño un podcast el último podcast no me acuerdo soy una patata andando bueno estoy haciendo el utopía el utopía el suéter de Elena de de Cholla Bull que en su día en una quedada bueno y creo que ya lo explica también por aquí en una quedada que la conocí allí y la primera quedada que fui a tejeduras del Valles que fuimos con Nati Mireniz vino también Elena de Cholla conocí también ahí también estaba allí en la Merche también estaba allí ahí también indirectamente conocí a Delia que hizo después bueno que ella hizo después un poco y me quedé no mira soy toda la chava la chica esta ya lo conté estoy haciendo la talla 2 veo que Mireia se apuntó al cal y ya la ha terminado que le ha quedado muy chulo me mola y yo estoy bueno tengo monogamia diréis ¿por qué tanta monogamia y solo llevas esto? bueno porque claro voy tejiendo como a ratitos chicos no estoy ahí dos horas seguidas o tres con el jersey ya estoy con el cuerpo y creo que para terminar ya el cuerpo el cuerpo ay que me falta el nervioso espérate porque yo cuando fui a mirar y me fui a comprar la lana yo no sé cómo hice y dije bueno pues me voy a hacer la talla 1 y ya está y no vi que había opción de manga tres cuartos hay opción de manga tres cuartos o larga vale pues cuando ya tenía todos los obis de todo me puse a mirar las tallas y dije lo que es el contorno de pecho y dije vale tienes que hacer la talla 2 por tu contorno de pecho y luego me di cuenta que tenía dos opciones de manga corta manga larga y dije vale pues yo he cogido ovillos para la talla 1 y para la manga tres cuartos y dije no porque yo voy a usar manga larga así que me faltan dos ovillos que mi idea era comprarlos en cholla que son de cholla leche la pastureta si vas a subir a un sillón que nunca te subes ahí guapo ay bonito ayer fue su cumpleaños en San Valentín siete años que cumplió el tío es un amoroso ay que besito más bonito es que no lo ves pero bueno a ver ven ven aquí es que es grande no quiero que lo suban ven aquí a ver Darío ven aquí ven aquí ay pobrecito ven ven saluda ¿qué? ¡buah! ¿qué pasa? ¿qué te hago? la puñeta uy cuidado 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 mira ahora venga ya está ya te dejo pobrecito que estás aburrido que estás aburrido ya tanto aquí una cascando sí amor ahora se abrirá ahí fuera para que salgáis sí bonito bueno a ver que sigo en la familia de Madrid mi intención era comprar estos dos ovillos que me faltaron fui el domingo pero ya el sábado hablando con Mire y dice ah pues yo se lo digo tal a Elena que te los guarde pero luego creo que no se lo acuerdo decirme que ya no ya no le quedaban se ve que el primer día ya arrasó pastureta digo pues nena has tenido has tenido éxito pero bueno me dijo que tenía en su casa así que le tengo que decir que me das besitos le tengo que decir que me guarde dos y coger porque me dijo en feria que iba a cambiar otra vez un poco la composición de este color de fum que iba a volver al antiguo a la antigua composición porque uno era más cálido en el último podcast que ha hecho Cholla que ayer lo vi lo explica muy bien o sea que ir ahí que lo explica muy bien pues eso eso es lo que me pasó así que estoy pendiente de ahí y como último horror error horror madre mía voy aquí en la trenza yo os enseño la vergüenza menos mal que en la parte de atrás ves aquí no sé qué hice ahí hice mal pero como quedé atrás y luego pensé pues mira así se abre cuál es el delantero y el trasero ahora también no molesta y no sé qué me pasaba supongo que cosas de yo eh no es el patrón yo no sé qué leches hacía o me quedaba muchas veces empanada o no prestaba suficiente atención era como que había veces cuando yo hacía el el motivo es como cuando llegaba aquí el plan que ahora me falta un punto me falta un punto me falta un punto no sé no sé no sé qué coño hacía no lo sé pero me faltaba eso pero bueno una vez haber llegado aquí al cuerpo ya y es súper adictivo este patrón os lo digo o sea dirás tú todo es que es todo escalado todo es con haciendo esta forma tal pero os lo digo que es que son dos son dos líneas en las que haces todo lo que es el calado hay dos líneas que hay que hacer eso y el resto es punto derecho y que es adictivo porque es que te lo aprendes o sea es fácil te lo aprendes o sea que y ya en lo que decía me falta en teoría no sé si hacer una repetición menos y hacerlo un poco crop top porque no me gustan tan largos y más si me lo voy a poner entre tiempos bueno no sé a ver yo es que hago porque en verdad tampoco es tan larga tampoco es tan largo el jersey en sí si lo haces a ver cuántas repeticiones llevo siete y yo tendría que hacer nueve no sé si hacer una más ver cómo queda hacer como un poco efecto estirado porque claro esto hay que luego bloquear y esto va a hacerse más más grande porque está ahora encogido y a lo mejor quedarme así o hacerlo entero no sé bueno está pendiente y ya por instagram yo pues ya estaría por instagram ya lo he puesto ah que con los nombres en coreano tuquesal ay tuquesil tuquesil eso es momillo copanul copanul eh ganchillo copanul poco tonta tijeras tijeras las tengo que decir varias veces para pronunciarlo un poco mejor dan surin dan surin marcador tipo anilla eso es lo que pone que más de banul agujas circulares chul chul banul es agujas circulares también y lo otro que era agujas grandes de banul te banul por eso sé que banul la tienda esa es aguja significa eso no sé me parece tuvimos mi hermana yo el otro día antes de ayer o ayer fue creo antes de ayer no me acuerdo sí antes de ayer ahí hablando yo tejiendo esto y no sé por qué salió la historia porque me hablamos de banul de la tienda o no sé qué dijo sí ¿por qué te piensas tú que banul se llama banul y se llama banul porque es aguja y digo no joda y ahora empezamos a decir ¿y cómo se dice aguja circular? ¿y cómo se dice no sé qué? ¿cómo? y empezamos a ir y digo vamos a hacer en plan dictado y ponte y hay como un dictado y pipipipi ya estoy desvaneando otra vez ahora voy a ser la pesada del coreano no sé vale que esta esta es lo que más avanzado tengo de proyectos en proceso y es adictivo y me mola mucho y lo recomiendo y recomiendo su lana también que no sabía si hacerlo o no por pero bueno voy a explicar un poquito bueno hacer un poco de comparativa porque en el grupo que tenemos bueno en un grupo de de whatsapp que estábamos ahí unas cuantas yo he hablado un poquito sobre esta lana porque más o menos he palpado probado un poco de todo un poco y la verdad que es muy buena lana muy buena lana autóctona de Cataluña sobre todo me gusta mucho bueno ya irá a cholla y os lo explica Elena de pi madre pero me gusta mucho sobre todo la pastureta que sería como el grosor fingrin es bastante elástica no se rompe porque muchos dirán ay es que a mejor esta lana no 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 es resistente o sea guay tiene aquí es la mezcla luego esto se tiñe madre mía me como las uñas no me miréis las manos ves tiene aquí la torsión y todo y ahora que bueno a ver quise comparar no se quiera comparar porque no bueno no a lo mejor no me da mucho eso que te comparen con otras pero es como que son varias calidades en verdad porque tú la tocas es resistente es suave aunque sea rústica no tiene no encontrarás las virutillas estas de de paja huele súper bien como no como por ejemplo esta me huele mucho más como a oveja la de finul no sé es que cuando te pones a tocar esta es como más fina el de esto pero la noto como mucho más resistente no sé mucho más fuerte más resistente es y esta es como más suave bueno también también es como resistente pero no es tan elástica la de finul ves que diría esto se parece no no ahora dónde está aquí esta no es tan no es tan elástica finul finul claro es que las bases las bases de oveja y todo son muy diferentes no es tan elástica como esta la de la de cholla y luego tenemos la de world dreamers la cautiva que que no es como no se nota tanto la torsión creo no la he tejido esta he tejido la de la mota esta sería la fingering ay que bonito estos colores para hacerlo esta sí que esta sí que también es elástica pero no tiene tanta torsión creo es que no se ve no parece que tenga tantos no se ve tanta torsión como esta que se ve más torsión no sé ay ahora estoy viendo aquello juntando a las lanas ya me estoy imaginando cosas no sé son como diferentes es como más esta es como más mullidita ves se ve como más el hilo más mullidito más esponjolito y también es elástica y en el último vídeo la de a Elena contó que tuvo que que también bulldremes la ha hilado o sea que más o menos está guay pero ella siempre busca más de de la zona no sé por calidades yo creo que estas dos sobre todo esta bastante mucha bien calidad y ella esta también más mullidita no tan mullidita pero también es que tienen cosas buenas no voy a comparar más porque lo tenéis que probar en verdad pero esta tenéis que probar porque define muy bien en el punto este también las dos también son elásticas esta más mullidita esta por lo que veo no no es tan muy no es tan gruesa el el hilado y esta esta sí que es como más menos elástica la fin que también es buena pero yo yo me quedaría la mejor con estas dos pero como más así más no sé bueno voy a dejarla yo en el grupo les he pegado la olla pero ahora no yo quiero poner aquí esta es como la que está intermedia entre estas dos porque yo decía que era como intermedio ¿no? como más mullidito más más mullidito intermedio y no tan mullidita ¿no? más el más elástica ¿no? porque ahora las he comparado y son bastante las dos yo creo que pastureta es más elástica creo no sé similar y esta ya esta sí que no es muy elástica por lo que he visto no sé bueno ahí lo dejo ya me estoy por el cerro madre mía el podcast se me está yendo a tomar por culo de tarde madre de dios lo voy a dejar aquí esto me pasa por tardar tanto tiempo en grabar que yo pienso que no tengo mucho que enseñar y después te cagas en la tierra creo que voy ya a decir proyectos futuros porque esto es lo que ya llevo tejido hasta ahora no sé que me está sorprendiendo mucho Choyagul no había no había tejido aún nada con su lana quise probar ya que hacía un diseño de ella hacerlo tal cual con su lana y todo y me estaba volando un montonazo me gusta mucho y es una lana bastante resistente por lo que veo elástica suave huele tiene un olor buena no huele muy a ovejas y fuerte es un olor que está bastante me gusta no encuentras piquitinas como digo yo no sé porque la yo hago esta sí que he encontrado un montonazo madre mía había un montón porque luego cuando te lo puedes te puede llegar a picar pero no esta no Choyagul no sé por eso también esta tiene tanto éxito porque lo estás haciendo muy bien nena a mí me gusta como como el reel este de a mí me gusta a mí me encanta pues eso que paga por Dios y nada proyectos futuros ya dije en su día que había muchos rondando mi cabeza he dicho que rondar mi cabeza empezar ya a hacer o empezar a pensar en hacerme la camisa no sé para cuándo y últimamente ahora que estoy haciendo a Choyagul la utopía me está también llevo mucho tiempo me llama mucho la atención en hacerme algo un color ya lo que no hago y me está llamando mucho el hacerme el floresta de Elena de Choyagul o sea que creo que ese va a ser el de los próximos próximos que vaya a hacer y luego Nati Mire bueno sobre todo Nati de Nati Nits propuso porque estamos ya ha dicho algo Sandra de Freaky Art que tenemos como un grupito de los otras tres de verdoramas y tal y Nati propuso oye porque no nos hacemos como un minical de pues de algún diseño coreano o diseñadoras coreanas porque claro el gusto a lo mejor va a ser más diferente entre nosotras de coincidir y entonces tengo yo bueno yo encontré a una chica coreana que también que tiene tiene raverly y hace y traduce sus patrones al inglés o sea los tienes en coreano y en inglés que yo me va bien tenerlos los dos porque como estoy estudiando esto pues me haría gracia bueno no hacerme patrón con el del coreano pero bueno intentar interpretarlo o traducirlo yo a ver si entendiera algo pero bueno tengo el del inglés y es la chica es Senna Yang surcoreana y lo que tiene varios diseños pero uno de ellos es como una chaqueta como de estilo tradicional que es así voy a poner una foto para aquí que se llama Durumagi por Dios Durumagi y no sé y me hace ilusión hacerme algo hacérmela y luego también hay otra aparte y luego hay hay otra que ya llevo tiempo diciéndolo y anunciándolo y enseñándolo que está que es una diseñadora también coreana que el marido se hicieron a mi hizo gracia saberlo o al menos por aquí viven allí que hizo un diseño en la pompón especial primavera verano no sé ya he enseñado a la revista más de una vez es un chaleco que ya le compré a la dame mucho la finor para hacérmela pero ahora ya estoy dudando en los colores que escogí porque creo que demasiado toticolori no sé por qué estoy en mi cabeza es demasiado estridente ya lo que lo que pensaste y hacerlo un poquito más tenue no sé no tanto toticolori que lo que hay hay gente que lo ha hecho siendo tan tan heavy metal y es un chalequito también así que es como cruzado en la batería del móvil ya me está avisando móviles que no tarda mucho bueno hora de 22 y yo quiero hablar los viernes bueno va a ser el plebre porque bueno entonces como diseños coreanos tengo esos dos de diseñadoras como tres diseños futuros cercanos creo que pueden ser esos esos tres el chal pues va a ir chinuchanu durante el año no hay prisa el jersey este mismo ya el cuerpo me lo termino y las mangas pues quiero probar hacerlas juntas que si nos explica en el grupito también hizo hasta un vídeo que nos explica a ver si te pones y hace un canal para enseñar estas cosas y las quiero hacer también a probar hacerlas las dos a la vez porque ya no es es liso punto liso y supongo que lo único que se deberán hacer son 10 minutos creo por aquí así que quiero probar esa forma de hacerlo y yo creo que como futuros esto no sé si más presente va a ser no sé o el durami el dura durugam o el durumagi me cago en 10 o el o el chalequito este no sé o ponerme con el floresta y no sé esto ya hay ahí es como que estos tres son los que más cercanos creo que me apetece ponerme y luego vamos a hablar del lobby al madre voy a intentar ser no muy extensa porque llevamos una hora 24 minutos de vídeo en la una tengo que hacer la comida madre mía no sé si voy a tener mucha edición este no creo que no va a tener mucha pero bueno ya lo verás el fin de semana seguramente o el fin de semana hola guapa bueno lobby al madrid los reyes magos me ayudaron me regalaron lo del tren para ir ida y vuelta subí y baja con el ave y el hilo este año no me ha pillado a mí el toro decir me cojo la vuelta a las 8 de la tarde para aprovechar más no porque esta vez sí que sabía que cerraban a las 5 no me ha pillado estar 3 horas en la tocha como una tonta aunque bueno no estaba sola esta vez estaba con Miri y con Noemi de la Noemi es del club de las tejedoras que también se vino con nosotras ahí ella salía más tarde pero bueno al final yo creo que el día era súper bien de volver muy bien allí me encontré yo quedé con Mirenitz que ya vino el viernes ya estaba el viernes ahí ella y nos dijimos que nos encontraríamos allí de chachareta a ver que íbamos a picar claro que no no sé ya de previo aviso ya sabía yo que había mucha gente que yo quería ver que no iban a estar el domingo este año habéis ido un montón el viernes y el sábado y el domingo no tantas es que wow me llevé las chapas que me sobraron del Barcelona y aún me sobraron o sea me traje unas pocas es que nos vi no vi a muchas nos vi muchas el domingo es que ni siquiera estaba la Midori yo quería ver a la Midori y el domingo no estaba que todo el mundo que maja que es ahí que en su de esto están ahí enseñando fotos en ese que yo pues nada no me quedé con las ganas de ver a la Midori luego la vi bueno el domingo ya lo estoy diciendo súper tranquilo bastante más tranquilo yo recuerdo que es hasta del año pasado el año pasado que encontré un montón más de gente este año era mucho más tranquilo no tanta gente a ver calma hay tanta gente pues evidentemente puedes ver los expositores de Pimadre o sea tranquilamente creo que no me quedo ninguno pero ahora pienso que había unos que yo vi de lejos y dije ah bueno luego voy y no fui y Marta Perú Perú no sé si pasé por supuesto es que creo que yo no recuerdo haber visto unos botones que yo he visto por Instagram yo no creo que yo me la he perdido la única creo pero los demás me los vi todos 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 este año no me me he llevado lana de muestra este año sí que no me quedaba yo sin que descubrí el año pasado me puse a mirar por internet este durante el año dije ah que bonito voy a mirar a ver si compro y aparte con los portes que salía mucho más caro seguramente mandarlo a España y aprovechaba he comprado dos madejitas creo que os voy a ir enseñando no que compré que yo no quería comprar mucho me llevé bueno los reyes me ha gustado y me dieron dinero todo como los niños y nada vi un montón sí que a ver sí que vi unas cuantas pero no tantas como yo quise que quisiera pero lo primero que compré fueron estas dos madejitas de liga lana esta la vi por internet que me való un montón y cuando la vi dije ahí ah que guay lo han traído y luego vi esta que me parece que me dijo que era la que habían hecho para el para el festival sí no lo sé pero bueno me la piqué igualmente las dos son como muy similares pero no sé a mí me mola porque no sé me gusta ¿qué me haré? pues no sé otra vez estamos con más deja suelta pero yo como pintu y color no me importa son fin green a ver merino 100% super guay extra fino 400 gramos hay 400 metros en 100 gramos pero son fin green es que tienen súper bonito me gusta mucho me gusta tengo la chapa me dieron chapa nos hicimos unas boticas y todo tengo aquí el regaliche la chapita que me hace me coge mi cara no sé qué coño hay hay coño madre mía bueno mira ahí está tengo la chapita de liadana ay que cuando yo llegué del metro fui a coger el metro me encontré con merche con costurero real bueno con varias de bolsos bueno con el grupito que iban ellas y me hizo gracia y dije pues me acoplo con vosotras para ir a efectivar y estuve ahí un ratillo con ellas y tal que majas también me regaló me regaló a ver yandras kraft yandras kraft me dio esto que iban todas juntas costurero real tengo que ver sus polcas porque no sabía así que la he descubierto y me tengo que poner a ver a verla que más bueno ya iré enseñando mireniz me quiso comprar me quiso regalar un ay este pin bueno los cogí yo pero venga coge un pin escogí este yo no le traje yo no le traje nada no le hice ningún pin que desgraciada que soy bueno como nos vamos a ver porque estamos por la zona algo va a caer que más que más que más hice bueno hicimos putihuelta como digo yo putihuelta no putihuelta luego creo que lo segundo me compré porque yo para reyes pedí pedí tres madejas de beca de este color que compré en el bar de los anís en el fingenis me gustó mucho y dije pues para hacerme o el utopía o el este de la chica esta coño dura magi madre mía estoy fatal también podría hacerlo con esto porque es de acá o incluso con floresta hacerme un floresta también había pensado podría hacérmelo con ese y dije mira como tengo tres y con tres las tengo allí no me no me iba a poder hacer nada creo no iba a llegar a hacerme un jersey o me iba a faltar pues dije ya que voy me compro dos más cinco madejas y ya tengo o si me quiero hacer el jersey o lo que quiera así que bueno esto ya luego la intención ya lo he dicho concho ya que me quería haber comprado dos pasturetas de color fun pero al final bueno no pudo ser no es para hacer red luego también me compré en la parada de la nativa porque soy así no se me acuerdan las cosas oh Lana la chica esta que es francesa que también hace patrones hace podcast que cuando habla de la gitana ella madre mía Lana Lanetricot ya lo pondré por ahí lo buscaré bueno el caso es que yo fui a ver porque tenía cosas cosas que por aquí a lo mejor no encontramos tan fácilmente y me compré estos dos que es lana para calcetines lo sé pero es que yo vi un jersey de una chica que el jersey era como es que me llamó la atención porque eran estos dos colores que usaba no sé si tan chillón el de esto pero sí y era como mitad mitad este color mitad este y hacía como un poquito así en manga un poquito no tan exagerada pero manga de esta de murciélago no tan exagerada eran menos mucho menos y me moló un montón y dije mira voy a hacer me los voy a comprar estos son los que llenen con el ovillito para la puntera y el de esto para reforzar está aquí dentro es la la y lo compré y dije voy a hacer una pruebecilla de ejercicio de eso y a ver cómo queda y no sé si al final van a hacer claro es que acepto un jersey con esto tampoco me lo voy a hacer ahora que lo sé pero bueno no sé me lo compré porque quería experimentar y también ¿qué más compré? nos fuimos a comer yo ya vi en la tienda en la caserita.com bueno en caserita vi estas madejitas lo que no me fijáis bien el precio luego lo vi que es de baby llama llama bueno baby llama 100% me resultó súper curioso y luego es que súper suave es en de caja y me compré tres ¿para qué? no lo sé pero yo me compré tres esta vez he comprado bastante de caja por lo que vean bueno bastante no hasta dos y luego también pero esto fue después de comer porque yo no iba a comprar más nada ya creo que lo último que compré fue en Robledal después de comer esto es que no lo recuerdo que lo vi antes la primera pues di vuelta que vi esta madejita que no me vea la cara la vi y dije que chula este año me ha dado por los colores estos con pintitas de de esta aquí si se verá a ver que no se vea nada por detrás ves con las pintitas de esas no sé me ha dado este año y la vi y dije que chula me gusta esto no sé qué este colores el you want everything BFL shock no sé bufes lester más 25% lindo 100 gramos 425 metros pues entra bastante y había pensado hacerme con esto algo porque lo que me pasó cuando fui a la feria que vale que te pones porque vas con la Douglas Cardigan y no te va y no tienes chales para que te pegue algo con eso porque todos tus chales son tutti frutti agatarroi de la plata y no 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 vas a ir de venga ahí llamando la atención tanto y dije claro es que no no tengo o chales o pues o lo que sea de algún color neutro base o que me pueda poner con cualquier cosa no tengo y digo tengo que hacer algo tengo que comprarme algún poquito a lo bestia y no sé pensé en esta porque como tiene ahí es como un un lavanda muy claro con unas pintitas estas así que también le da el toquedito y me gustó y pensé en esto pero es que los chales que yo tengo ya manejan todo esto porque luego me pasé lo que te digo ya me estoy yendo ya me estoy yendo luego después de comer dijimos venga vamos a dar otra vuelta por si hay algo que tal pero no quiero comprar ya más nada porque yo llevaba 100 euros de primer puesto dije ya no gasté más ya me he quedado solo para comprarme la madrecita esta que me la compré y ya está es lo que te dieron tus padres como una niña mi padre me dio dinero vale para esto y dije bueno si hay alguna cosa que si me llame mucho como esto que la primera vez que di la vuelta me llamó la atención y dije venga si no es tan carinchi pues me las compro al final no me di cuenta lo que valían cuando voy a pagar pues no entonces me llevo solamente estas tres porque llevaba a llevarme seis y dije no me llevo tres estas tres no voy a decir el precio porque es feo decirlo pero bueno a ver tampoco era como una madeja vamos a decirlo y no sé porque me llamó la atención y mucho este color y y la calidad llama baby llama y entonces pues cayeron pero más para adelante yo ya no ya dije ya está ya le dije mire mire ya no voy a comprar más nada damos la vuelta luego nos tomamos un café con leche si quieres y se ha acabado pero no y no pasó porque yo dije no hemos pasado por mal abrigo uy que estamos aquí estoy haciendo aquí ruido no hemos pasado por mal abrigo yo nunca nunca he comprado nada de mal abrigo y me dices no si es la primera lana que te compras y me dices y pasamos y vimos estas madejitas creo que son de 50 gramos 50 gramos que es less son less y nos enseñó una chica un chale se estaba haciendo y digo anda que chula así finito y aquí que es de esta zona que no que hace calor y te puedes hacer con un pañonito una cosa así no sé qué y yo vi esta y dije ay que chula pero claro ya me dice mire claro ya te está yo no sé si querías comprar algo más plano sencillo para hacerte cosas que no fueran tan un color y digo sí y digo pues esta porque esta me llama la atención que esta sí que la voy a decir varían 8 euros y tanto madejita estaba muy bien el precio no era muy joda pasa por venir pero claro yo dije es que ya me estoy ya me he pasado ya no digo como mucho me pillo una y ya está pero al final pero al final dice bueno mira cogi las dos esto sí que es lo último que dije yo para qué lo compras ahora no te hacía falta corriendo bueno en verdad ninguna de las cosas te hacen falta corriendo porque ya tienes lana en casa pero bueno ya lo voy a volver a comprar hasta Barcelona o sea que todo lo que tengo mira si tengo para tejer y hacer cosas pues este esto fue lo último que compré y ahora ya está no compré más nada voy a guardarlo pasemos por la tienda de Stephen West que nos dieron a cada una esto que supongo esto es porque les gusta lo que llevas puesta por un talento extremo bueno me hizo gracias mira lo único que me lleve de ese puesto esto y unas fotos que nos hicimos con unos chales o algo porque todo lo que había ahí era súper guapísimo bonito y todo lo que tú quieras pero mi poder a que ese tipo no llegaba tanto y ya había comprado cosas y no no había una había el kit del último chat que ha hecho el West que lo vi y dije yo guau que chulo pero luego me enteré de que solo te vendían en el kit pero igualmente tampoco me hubiera podido comprar las madejas sueltas ¿sabes? porque la cosa no está para tirar el cohete ya lo vengo diciendo yo no está mucho para tirar el cohete que me iba mirando para acá en la salida de Barcelona ya otra vez siguiéndome para los cerros una de mis paradas quiso ir a I'll you I'll you need this love a ver si estaba la gana esta de Mirinitz que sí estaba pero claro el precio ya también se me disparaba y espectacular no sé me están llamando mucho los colores naranjas ahora esto es fin green el color es tracer tracer ah no no es el color esto es la calidad merino 100% wash 100 gramos fin green y el color por si me interesa es Ruffaux no sé yo mi forma de expresarme es una patata no se ve nada de hecho bueno innecesario de comprármelo igual que me iba a ir a Barcelona a los ya Madrid pero no iban y dice bueno estoy de vacaciones un capricho pero luego claro es que me iba a ir sabes a veces me estresa esto de de las compras claro es que somos soy una burraca somos unas burracas que queremos todo y no puede ser pero bueno es lo que hay bueno y allí pues me encontré también vi a Vanessa de Mochila Tejedora también de caso ya creo que era ayer ya a lo último casi creo vino me encontré con Olga que tiene podcast y me que estaba buscándote para dar porque te quería ver no se quedan para darte tal y yo ay coño y me trajo me trajo esta bolsa esta tote que ha pintado ella con estos marcadores madre mía dos horas un podcast yo nunca he hecho un podcast dos horas que tal me ha salido ya acabo madre mía que ilusión me di un montón de ilusión verte la verdad porque hemos hablado muchas veces por Instagram y todo hablamos de que lo de Sevilla que yo no voy a poder ir ya digo ya antemano que yo he mirado vuelos he mirado el esto por aquí que hora es la comida espabila he mirado vuelos he mirado a ver he mirado por mirar no sé qué pasa con Sevilla que en cualquier época del año yo llevo dos años queriendo pero con el chure ya ni por la feria ya porque hace ya años que no termina la carrera y no volví bueno terminé hice el primer ciclo en Sevilla el segundo ciclo hice en Barcelona vamos a poner entonces el primer ciclo que hice en Sevilla pues desde entonces no no he vuelto a ir y tengo esa cosa que me gustaría ir porque me gusta yo creo que me hubiera quedado a vivir en Sevilla porque me encantó mucho pero bueno la morriña de ay mis padres ay Barcelona que dicen que tiene buena prestigio de bellas artes bueno me hubiera quedado en Sevilla porque no sé yo en otras personas si le fue de pi madre en bellas artes en en Barcelona no sé si será por la especialidad que cogí yo que fue pintura porque supongo que si vas encarado a diseño fotografía pues sí creo que a lo mejor sí que es de las mejores pero yo me encaré a pintura y yo me tenía que haber quedado en Sevilla aparte que me encantaba mucho vivir allí pero bueno ya me estoy yendo por los cerros bueno me encontré con ella estuvimos hablando que ese día es intocable ni yendo un día ida y vuelta en avión es que 200 euros ida y vuelta un día de avión va a ser entenderéis que no y luego si tienes que estar ahí desplazando comer y que te quieres comprar cosas ya que vas a la feria pues no porque ya que tienes que llevar 500 euros 400 no no puede ser y me encantaría la verdad mucho porque está más encaminada ya al buen tiempo esa feria a material de verano de buen tiempo y jolín es que es distinta a las que están por aquí más cerca como va a ser una Madrid que es más de bueno claro a ver estamos en invierno pues lana de invierno lana esas cosas pero bueno también pasé por pasé por knitting ball 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 bo knitting ball que me sorprendió me sorprendió todo un montón que ilusión de verte y yo coño nos hicimos una foto me regaló también el marcadorcillo este y de como es tu gato blanco y digo es blanco y pilirrojo y bueno tengo este da igual y venga que graciosa que me encontré bueno me encontré con muchas de vosotras no tantas como un chisto como me hubiera gustado nos hicimos me pude hacer foto con Belén y Paula Belén de TG en inglés y Paula de de tres bueno y me hizo también mucha ilusión dice mira gemeliers ya al final del vídeo no sé si pondré fotos y ya está fotitos que he recopilado y tengo y nada la experiencia muy bien muy poca gente el domingo a ver si el año que viene puedo subir cuando hago un sábado si con el año que viene ya es este año no el que viene ya no sé a ver a ver a ver qué pasa de aquí el año que viene y y nada ya está no puedo decir qué tal los talleres porque no hice ninguno no puedo así que nada y eso es todo mi feria la verdad y nada voy a colgar ya esto que tengo que hacerme la comida tengo que irme a trabajar vosotras estaréis ya hasta el higo ya de verme aquí hablar aunque si habéis llegado hasta aquí os quiero mucho porque sé que me queréis demasiado para llegar hasta este punto del del vídeo madre mía dos horas casi un vídeo nunca lo he hecho yo creo o si casi una da igual mira por todo este tiempo que no ha hecho un podcast pues toma doble no queréis podcast pues doble cuchara doble bueno ha hablado un poco de todo ¿no? un poco interesante ha sido he cascado ha sido largo porque ha sido intenso al final y nada me han dormido hasta los animales ya uno en el sofá el otro aquí ahora les habría que salgan y tomen el sol pobrecitos y creo que ya está yo no sé si me olvidaba algo que he de decir pues ya lo diré en el próximo si hay algo que no tenía que haber dicho pues no lo sé si no os ha interesado según qué cosa pues lo siento si os ha interesado otras tantas cosas pues me lo decís guay si queréis que hable de cierto tema o de algo o raye más con el coreano pues me lo decís y si no pues no y ya está que nada que tengáis feliz espero que hayáis tenido feliz San Valentín si no o no os podéis también querer a vosotros mismos que también es guay y regalaros también a vosotras mismas también que es guay y ya está y para el próximo yo creo que ya el mes que viene nos vemos porque ya he habido bastante con este podcast y ya está venga nunca lo digo pero bueno si os ha gustado este podcast este canal si os queréis quedar os podéis suscribir si queréis podéis darle like al vídeo todo esto hará que me vean más gente si quiere y si quiere y si no pues nada no pasa nada que gracias por verme llegar a este punto la que me siga gracias por seguir viendo estos vídeos la que acaba de descubrirme espero que te haya gustado y ya está se acaba se acaba aquí el podcast que nos vemos no sé si pronto o muy tarde ya no defino nada porque al principio yo grababa cada tres semanas y ahora tardo más no estoy tan tejedora no sé no tan motivada para ahora últimamente pero ya está que que vaya bien y nos vemos hasta la próxima besito venga adiós chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.